El vídeo de Isabel Pantoja de fiesta loca y cantando en una discoteca. La concursante de supervivientes lo dio todo en la última fiesta de despedida. Isabel Pantoja está viviendo el mejor año de su vida. Después de mantener una batalla con el grupo de comunicación, la tornadillera volvió a Mediaset por la Puerta Grande. Su fichaje como concursante de supervivientes 2019 dejó a todos los medios de comunicación y seguidores del programa con la boca abierta. Nadie se lo podía creer. La madre de Kiko Rivera llegó a un acuerdo con la cadena y por el que ingresó más de un millón de euros. Una semana de dinero con la que habría conseguido recuperar Cantora. Isabel Pantoja se ha instalado en Madrid porque tiene nuevos proyectos en mente. La cantante presentará a partir de septiembre American Idol Kids, el nuevo concurso de talentos de Telecinco. Estará presentado por Jesús Vázquez y podría contar también con Alejandro Sanz. Con la cadena podría preparar un reality de su vida junto a sus dos hijos y sus parejas. Además, están cerrando su contratación para las campanadas junto a Jorge Javier Vázquez. A mediados de julio, Telecinco dio por finalizada la brillante edición de Supervivientes. Con la victoria de Omar Montes, la tornadillera se quedó a las puertas de la final por una enfermedad. Algo que la fastidió, sin embargo, no ha podido la ilusión y las ganas de pasarlo bien. En la fiesta de fin de concurso fue una más y lo dio todo sobre el escenario. En la fiesta estuvieron todos los concursantes del programa, colaboradores, familiares, amigos y otros rostros de la cadena como Efraín Reyero, tronista de mujeres y hombres y viceversa. Este fue quien grabó a la Pantoja subida al escenario y amenizando la noche con una de sus canciones. Y esta ha sido la noticia. Suscríbete, coméntala y muchas gracias por estar ahí.